Hola, grabamos la vía del corazón, la lección 5. Se puede encontrar también en un plan divino y en iVox este audio, etc. Este y otros audios similares de este u otros canales o autores o lo que sea, pero la lección 5 de la vía del corazón de Hayem, y Hayem es con la correspondiente al quinto mes, más o menos, tocaría más o menos a mayo, que hay que hacerlas una al mes por lo menos, y dice así. Ahora comenzamos. Queridos amigos, saludos para vosotros. Queridos, venimos aquí, en esta hora, a continuar este camino que fabrica la estructura, la carretera, por así decirlo, mediante la cual podéis aprender a marchar por la vía del corazón y a dominarla. Una vía, una manera, en la vida, significa haber elegido, de entre todas las posibilidades, aquella que permanecerá siendo la que os habéis comprometido a seguir, el camino al cual dedicáis toda vuestra atención, aplicándoos en la voluntad de seguirlo. Y de la misma manera que cuando hacéis un viaje por vuestra tierra, al comprometeros a hacer el viaje, os servís de experiencias que no podrían llegar a vosotros de ninguna otra manera. Cuando vais a la universidad para seguir una carrera o un grado, y aunque comencéis con una cierta idea de lo que puede contener o brindaros esa experiencia, ¿no es cierto que las relaciones que se darán por el camino o el conocimiento que se revelará ante vosotros, e incluso el resultado, tras obtener el grado, siempre parece ser diferente y mucho más rico que lo que podríais haber imaginado cuando comenzabais vuestro viaje? Por tanto, entiende bien que la vía del corazón requiere estar dispuesto al compromiso, y esto no es más que una decisión deliberada de que algo va a ser de un cierto modo. Y así como ocurre con todos los aspectos de la experiencia que has conocido desde siempre, cuando todo vuestro ser se ve involucrado en la voluntad de tomar una decisión, no hay literalmente nada que pueda evitar que logréis vuestra meta. Tened por seguro entonces que siempre que creáis que no habéis tenido éxito o que no habéis llevado a buen término alguna decisión alimentada por el deseo, se debió simplemente a que no estabais plenamente comprometidos, lo cual significa que decidisteis cambiar de opinión, cambiar de mentalidad. Y al cambiar de opinión, literalmente cambiáis lo que experimentáis en el mundo, en el sistema solar en el cual vuestro yo da vueltas. Entonces, la vía del corazón requiere ciertamente de la decisión de un compromiso. Y tened por seguro, os digo, que cuando os comprometáis plenamente a descubrir la vía del corazón, descubriréis una manera de estar en el mundo que no es de él. Descubriréis una manera de caminar por la vida en la cual experimentáis ser elevados por algo que parece estar por siempre más allá de vosotros, aunque esté dentro, como el centro y la esencia de vuestro mismo ser. Vuestro camino no será comprensible para el mundo. Vuestro camino, vuestro caminar, no será comprensible ni para vosotros. Estaréis viviendo desde el misterio, desplazándoos de misterio en misterio, elevados y transportados por algo que os da satisfacción y realización en lo más profundo de vuestra alma, mucho más allá que cualquier cosa que ahora podáis imaginar. ¿Así que merece entonces la pena comprometerse con la vía del corazón? Sí, la vía del corazón culmina con el reconocimiento de que no vives la vida en absoluto, la vida con mayúsculas, sino más bien que la vida está viviéndote. Una de las características es el desarrollo del testigo, una cualidad de consciencia, una manera de ser, en la cual pareces ser testigo de cada cosa que surge y que fluye a través de ti y alrededor de ti desde un lugar de absoluta calma. Y la calma no significa falta de actividad, significa no apegarse a la actividad, ya sea el surgir y la remisión de un cáncer en el cuerpo, o el surgir y la desaparición de relaciones, o el surgimiento y la desaparición del sistema solar. Descubrirás que hay un lugar dentro de ti desde donde puedes observar todas las cosas con una ecuanimidad perfecta, con perfecta aceptación y perfecto amor. Pues al dominar la vía del corazón descubrirás que nada es inaceptable para ti, y sólo lo aceptado puede ser trascendido. Descubrirás una manera de ser en la que ya nada puede obligarte a nada. Ni siquiera el deseo de conocer a Dios te obligará a nada nunca más, pues la necesidad de ello ha sido satisfecha. Entonces, surge una manera de estar en el mundo que ciertamente no es de él, pues no sentirás inquietud y ninguna necesidad de dirigir tu viaje. No surgirán preguntas. Estarás en paz. Y en esa paz, el aliento de Dios se moverá a través de ti, y te convertirás en algo que es como el viento, no sabiendo de dónde vienes o a dónde estás yendo, pero habitando en perfecta confianza y descanso. Y el mundo, el mundo puede que no te reconozca, pero tu padre te reconocerá, y tú conocerás a tu Dios. Con la vía del corazón, la percepción más primordial y fundamental que parece avivar la conciencia humana ordinaria ha sido finalmente trascendida. La percepción de un creador y ejecutor que está separado ha sido disuelta, y una vez más entenderás la intensidad y la profundidad de los simples términos de esta afirmación. Por mí mismo no hago nada, más, a través de mí, el padre hace todas las cosas. Descansar en esa percepción significa que has llegado a constatar que el yo, el ser que tú eres, es meramente un canal a través del cual el misterio se vive a sí mismo, a través del cual mana el amor. Constatarás que no hay nada que pueda ser ganado o perdido en este mundo. Sabrás lo que significa reconocer que literalmente no tienes que ir a ningún sitio y que no tienes que conseguir nada. Te harás espacioso y vacío. Y no obstante, paradójicamente, mientras el cuerpo dure, te parecerás a cualquier otra persona. Te levantarás por la mañana y cepillarás tus dientes. Cuando el cuerpo tenga hambre, lo alimentarás. Te reirás con tus amigos. Vos te darás cuando el cuerpo esté algo cansado. Y no obstante, en todo eso habrá una cualidad de discernimiento llamada el testigo que simplemente está observándolo todo, esperando a ser movido por el viento del espíritu. Y aunque otros puedan no verlo, virtualmente todo lo que pronuncies transmitirá la vibración de la verdad. No sabes cómo trabajará el espíritu a través de ti ni te importará. Porque, como ves, cuando no hay hacedor, creador o director, ya no te importará. Eso es lo que significa vivir como el viento. Porque el viento no se preocupa por dónde está o por el lugar hacia dónde va. Es movido por alguna fuente misteriosa que no puede ser localizada en absoluto. Y no obstante sopla y según sopla se experimentan sus efectos. Imagina entonces una vida en la que todo lo que haces no es para ti mismo. Imagina una manera de vivir en la que lo que tú haces no es para nadie más. Imagina una manera de vivir en la que la creatividad viviente fluye desde una fuente tan profunda adentro de ti y alrededor de ti que no hay lenguaje ni dogma que pueda contenerla. Una fuerza, una fuente que sabe cómo expresarse a sí misma a través de ti de tal modo que está constante y solamente sirviendo a la reconciliación al despertar de toda la creación a la verdad de la presencia de Dios. La vía del corazón entonces ciertamente se despliega por así decirlo a lo largo de un cierto camino y en esta hora abordaremos las etapas de este camino en un sentido general y hablaremos de las características más importantes a ser cultivadas a lo largo del camino. Primero El deseo lo es todo y sin él ninguna cosa puede surgir por tanto lo que tú deseas es ciertamente de la mayor importancia. Desea pues una perfecta unión con Dios desea pues ser Cristo encarnado desea ser entonces todo aquello para lo que tu creador te ha creado incluso si no tienes ni idea de lo que ello podría ser pues cuando albergas deseo dentro de tu ser y cuando atraviesas el proceso de ser capaz de dominar la energía del deseo y de nuevo dominio no significa control cuando hayas dominado la energía del deseo anclándola siempre en el deseo de ser tal y como has sido creado para ser entonces ciertamente toda tu vida y todos los deseos subsiguientes o subsidiarios llegarán a servir a ese gran deseo cuando alcances ese estado de ser nada te resultará imposible ¿y por qué? porque no eres tú quien lo hace tú eres meramente una parte del hilo en un tapiz cósmico que está siendo tejido por el creador de todo en la creación y solamente él sabe cómo tejer el tapiz de una nueva era de un nuevo paradigma de una sanación de este plano y de la humanidad y así la primera etapa es ciertamente la del deseo y solo sintiendo deseo y no suprimiéndolo pues puedes verdaderamente comenzar a moverte hacia el estado de maestría en el cual la energía del deseo sirva ya siempre a la voluntad superior que es la voluntad de Dios para ti y tal y como te hemos dicho antes cuando tu voluntad esté alineada con la de Dios descubrirás que la voluntad de Dios para ti es que seas genuinamente feliz de la cabeza a los pies satisfecho realizado en paz con poder capaz responsable el deseo en el tiempo se cultiva mediante la intención pues como ves has usado el tiempo para enseñarte a ti mismo cómo distraerte con todos los pensamientos y percepciones que conforman esta sopa cósmica que llamas tu mundo y todo lo que has conocido es la frustración de tener un deseo y entonces tan pronto como sales por la puerta un amigo te detiene y te dice vamos a la playa y al final nunca podías ir a clase aunque lo que deseabas era obtener el grado has cultivado el arte de ser seducido por la distracción por tanto es necesario utilizar el tiempo para cultivar la intención pues sin ella el deseo no puede convertirse en la lente cristalina en el haz de láser con el que puedas atravesar toda la porquería de este mundo de tal manera que a través de ti pueda fluir una nueva creación la intención no es lo mismo que albergar un compromiso voluntarioso y fuertemente egoico de hacer que algo suceda porque la vía del corazón reconoce que no has sabido cómo lograr la realización que buscas en el nivel del alma por la simple razón de que si lo supieras ya la habrías logrado en la vía del corazón la intención no significa matarte a trabajar y nunca tener un no por respuesta más bien significa que cultivas en tus procesos de pensamiento el arte de recordar para qué estás realmente aquí si estás aquí es para recordar que eres el pensamiento de amor en la forma estás aquí para recordar que tú eres uno con Dios estás aquí para recordar que eso que he llamado Abba el Padre aunque tenga muchos nombres es la fuente de tu única realidad y que tú estarás viviendo en la realidad sólo en el grado en que Aquel esté viviendo a través de ti por tanto la intención en la vía del corazón significa utilizar el tiempo de cada día para enfocar tu atención en el deseo de ser Cristo encarnado la intención es esa energía o ese uso de la mente que crea mediante una práctica consistente que crea el canal por así decirlo a través del cual el deseo comienza a descender y reeducar al cuerpo emocional e incluso a la estructura celular del cuerpo físico y a todas las vías secundarias de pensamiento que tienen lugar en el intelecto de manera tal que todo lo involucrado en tu ser resulta integrado y trabaje conjuntamente enfocándose en la realización de ese único gran deseo el de aceptar tu función en este mundo y tu función es la de sanar tu sensación de estar separado de Dios ¿cómo entonces aplicar la intención? cada día pues y al igual que has usado el tiempo para enseñarte a ti mismo cómo ser fácilmente distraído sólo necesitas plantearte una cuestión diariamente ¿qué es lo que más deseo? ¿qué estoy haciendo en este planeta? ¿en qué estoy comprometido? estas últimas son sólo otras maneras de plantear la cuestión fundamental y a medida que te mantienes practicando la respuesta se hará más y más clara porque como ves la pregunta es lo que predispone estimula da nacimiento a la respuesta pues el universo está siempre respondiendo a tus preguntas y cuando preguntas de forma poco clara obtienes respuestas poco claras por tanto hazte cristalinamente claro en tu intención y recuérdatela diariamente mi intención es usar el tiempo constructivamente para reaprender lo que significa habitar en el reino del cielo y cumplir con mi función y mi función es la sanación y la sanación requiere la presencia de Cristo porque sólo Cristo puede expresar el amor que da vida a la sanación el deseo y la intención y en el campo temporal estas etapas se despliegan a medida que se madura en la vía del corazón el deseo y la intención son críticos la tercera etapa del proceso por el cual la mente es plenamente corregida y regresa al hogar es la del permiso pues el mundo egoico no te enseña a permitir sino a esforzarte tú debes ser el creador y el ejecutor tú debes encontrar la manera de manipular o controlar tu entorno para que se ajuste a la imagen que albergas en tu mente y todo eso es adecuado y bueno y hay muchos seres que aprenden ciertas lecciones valiosas siguiendo el camino de ciertos profesores que os enseñarán que podéis crear lo que sea que queráis y eso parece ser una gran cosa hasta que te das cuenta de que ya es lo que has estado haciendo todo el tiempo estás siempre creando exactamente lo que tú dispones que sea y eso no es ni una gran cosa ni un secreto pero habrá quienes te enseñen que bien simplemente dirígete a tu mente pregúntate qué es lo que quieres y cuando veas la imagen de ese Mercedes entonces simplemente realiza todos estos pequeños trucos mágicos y verás como muy pronto acabarás con un Mercedes bueno el problema con eso aunque puede ser una etapa útil es que el intelecto la parte mundana de tu mente solo puede desear lo que ha sido programado para desear la parte mundana de tu mente dice bien tengo que transportar mi cuerpo por este plano los automóviles lo hacen el mundo me dice que un Mercedes es una gran manera de hacerlo y por tanto crearé el deseo de querer uno y cuando manifiestas el Mercedes te engañas a ti mismo al pensar que has hecho un gran progreso cuando de hecho todo lo que has hecho es lo que siempre has hecho has elegido cómo será tu experiencia y la has manifestado no hay nada nuevo en ello aunque al hacerlo puedes comenzar para recobrar la confianza en tu capacidad de manifestar pero en la vía del corazón se trata de algo más el permiso en este camino significa que comienzas a ver tu vida de forma diferente no se trata del esfuerzo en conseguir salir de la escuela superior para crear una carrera con la cual puedas crear monedas doradas con las cuales puedas crear la casa apropiada en el ambiente apropiado de modo tal que tu ego se sienta exitoso y por tanto merecedor de amor sé honesto contigo mismo no está tu mundo construido sobre estas premisas si tan solo pudiera conseguir que mi vida pareciera exitosa en mi entorno entonces sería aceptado y entonces podría amarme a mí mismo al menos un poquito e incluso podría hacer que otros me amaran no es así en absoluto la vía del corazón comienza con el reconocimiento de que ya eres amado por la única fuente que importa de que has venido con un propósito muy elevado que puede hacerse manifiesto a la manera del mundo pero que no es del mundo el permiso entonces es el cultivo de una manera de contemplar los eventos de tu vida no como obstáculos interpuestos entre tú y lo que tú quieres sino como peldaños que te presentan la bendición de las lecciones requeridas para sanar los obstáculos pero no hacia el éxito sino hacia la presencia del amor en tanto que la fuente y la base de tu ser en la etapa del permiso entonces comenzamos a cultivar la aceptación de todo lo que hay en nuestra experiencia comenzamos a ver que como hemos asumido el compromiso de despertar y de encarnar solo a Cristo el universo ya está conspirando para traernos a nuestras vidas la gente y los eventos minuto a minuto que mejor nos puedan dar exactamente aquello que más necesitamos aprender o aquello de lo que más necesitamos tomar conciencia y así se nos envían mensajeros un mensajero puede venir bajo la forma de alguien de quien te enamoras habiendo algo que aprender de ello podría ser que estuvieras bloqueándote a ti mismo el sentimiento de amor por otra gente y que ahora finalmente llega el estallido que derriba la puerta y ya no puedes sino sentir ese sentimiento el mensajero podría ser alguien que llega como el grano de arena en la perla que provoca una fricción dentro de ti que te saca de tu sueño y te das cuenta de que has estado operando desde algunos patrones muy disfuncionales y que has tenido que encontrar un mejor agarre por así decirlo para captar la verdad de quien tú eres puede ser que necesites aprender a expresar mejor tus sentimientos puede ser que necesites una mayor aceptación de tu propia creatividad te llegará algo a través de tus mensajeros que hará que finalmente seas responsable y honesto honesta acerca de dónde te encuentras por ejemplo si piensas bien nunca más me enfadaré después de todo soy una persona muy espiritual simplemente me saldré del seminario pues ya lo sé todo así que sí simplemente viviré en éxtasis divino aclaro aquí que seminario es la palabra usada no sé si todo el mundo global del castellano español para hablar de dónde aprenden los futuros sacerdotes que en concreto en la religión católica pues como sabemos no se puede tener sexo y esas cosas ¿no? un sacerdote entonces sigue diciendo y comienzan a suceder cosas quizás usaremos esto como ejemplo quizás una pareja gay se vaya a vivir a tu vecindario y entonces descubres que tienes unas percepciones muy asentadas que dicen que hay algo equivocado en esa orientación sexual son mensajeros enviados a ti por el universo para empujarte a mirar más adentro el permiso es entonces el cultivo de una cualidad de discernimiento en la que descansas al reconocer que tu vida ya no es la tuya propia para poderla dirigir y controlar sino que más bien se la devuelves a la fuente de tu propio ser a esa profundidad de sabiduría en lo más profundo del océano que sabe la mejor manera de brindarte lo que se requiere para sacar la porquería de tu consciencia y así poder soltarla el permiso cultiva la confianza el permiso es la manera en que la intención y el deseo llegan a trabajar cada vez más plenamente en la tercera dimensión de tu experiencia el campo temporal el permiso es una sumisión pero no es una sumisión ingenua el permiso cambia tu percepción del mundo que ves a tu alrededor comienzas a darte cuenta de que realmente no vives en un mundo real en absoluto vives en un mundo de vibraciones y energías que opera por la ley de la atracción resonancia y comienzas a estar dispuesto a permitir que ciertas cosas salgan de tu vida incluso familia y amigos confiando en que debido a tu deseo e intención lo que se desvanece en tu vida debe estar bien así ya que será reemplazado por nuevos patrones vibratorios que llegan en forma de mensajeros eventos lugares personas y cosas que pueden llevarte a la espiral ascendente del despertar el permiso conlleva dar paso a las etapas iniciales del cultivo de la humildad y el reconocimiento de que debes finalmente someterte a algo más allá del intelecto y del control de la parte egoica de la mente ya que el creador y el ejecutor que ha intentado hacerlo todo es algo finalmente reconocido como inadecuado al madurar esas tres etapas descansas en la etapa final la de la rendición y esto significa que ya no hay inquietud la rendición significa que sabes a través de cada fibra de tu ser que no hay nadie aquí viviendo una vida sino que se trata de la vida con mayúsculas fluyendo a través del cuerpo mente de la personalidad en tanto que ésta dure aquí es donde se ve culminada o completada la transformación mística es aquí donde entiendes el significado de la enseñanza vivo pero no soy yo sino Cristo quien mora como yo mismo la rendición es una etapa cuyo cimiento es la paz perfecta pero no para la pasividad no para la inactividad sino para incluso más actividad te encuentras a ti mismo a medida en que estés en el mundo estando cada vez más ocupado más ocupada con más y más cosas que hacer te haces incluso más responsable finalmente llegas a ver que como eres Cristo eres responsable de toda la creación y no puedes tener un solo pensamiento sin perturbar a la más lejana de las estrellas es de esa responsabilidad de la que has dimitido encogiéndote e intentando contenerte a ti mismo en un diminuto pedazo miope de espuma y todo porque has temido ser responsable por el todo pero la vía del corazón corrige tu percepción en la cual llegas a reconocer que tu mayor alegría tu mayor realización está en la plena y deliberada aceptación de la responsabilidad por toda la creación ¿por qué? porque repentinamente constatas que no eres el creador y ejecutor y que puedes aceptar la responsabilidad por cada cosa y por todo porque todo el poder bajo el cielo y la tierra está hecho para fluir a través de ti para manifestar el amor de Dios así dicho brevemente está en manos de Dios no en las tuyas luego entonces no se haga mi voluntad sino la tuya ¿comienza esto a tener sentido para ti? ¿ves cómo cambia el modo en que has sido enseñado a interpretar mis enseñanzas? el deseo la intención el permiso la rendición pero una rendición hacia una manera de ser que el mundo nunca puede reconocer es rendirte a una manera de ser en la que puede que nunca recibas eso que llamas en tu mundo un Oscar por tu actuación pero es una manera de ser en la cual tu consciencia se abre totalmente a tu unión con toda la creación y hablarás con una hoja según se cae del árbol y verás el alma del gatito que cuidas y hablarás con ángeles y maestros te verás involucrado involucrada en reuniones en las salas superiores cósmicas de conferencias y sabrás que el cuerpo mente que una vez pensabas que era tuyo es poco más que un recurso temporal de enseñanza una herramienta a ser tomada y utilizada bajo la dirección de Dios y a ser dejada de lado cuando su utilidad termine así que incluso cuando llegue el tiempo de atravesar esa transición que conoces como muerte nada perturbará tu paz y cuando el cuerpo muere eso simplemente significa que tu atención comienza a liberarse por sí misma de él igual que cuando la mano de un carpintero es liberada de manejar el martillo y éste simplemente se deja sobre la mesa y el carpintero se va a cenar olvidándose de él serás capaz de observar incluso el proceso que tu mundo llama muerte con total ecuanimidad y gozo verás a tu espíritu desprendiéndose del cuerpo observarás que éste se desmorona en lo sin vida de modo tal que toda tu atención se enfoque en una dimensión completamente nueva en una dimensión que es tan vasta que serás capaz de mirar hacia el plano de la tierra de una manera no muy diferente a como podrías mirar una piedrecita en la palma de tu mano y en un rápido vistazo verlo todo sobre ella sin que nada haya que se oculte a tu mirada sin que haya nada que se oculte a tu mirada responsabilidad soy alguien que ha elegido asumir la responsabilidad por la piedrecita llamada tierra y por toda la vida que mora ahí tú también conocerás cómo es esa energía y la realidad de rodear con tus dedos todo el sistema solar y convertirte digamos en el dios o el salvador de esa dimensión y ello comienza al elegir tomar la responsabilidad por tu piedra tu dominio tu sistema solar tu dimensión personal y eso de nuevo comienza al decir yo y solo yo soy la fuente de lo que experimento y percibo no soy una víctima del mundo que veo y todo lo que experimento lo he invocado hacia mí mismo lisa y llanamente sin excusas sin y si sin pero sin pero es de la manera miran que es y se irá tu inmadurez tu resistencia para entonces simplemente ser responsable de tu experiencia la vía del corazón cultiva entonces una madurez del deseo la intención el permiso y la rendición y no hay ninguna característica de mayor importancia que esa que ya hemos mencionado la de la humildad y no la humildad fingida la que se enseña en ciertas religiones del mundo sino una genuina pues la humildad no significa que cuando te encuentras ante un grupo de gente aplaudiendo te vas y dices oh uff no tenéis por qué hacer esto no es para tanto de modo que puedas parecerles humilde cuando interiormente estás diciendo oh dios se siente tan bien esto aplaudid un poco más ante un poco más pero esto no os lo diré claro reconoces este tipo de humildad no es este tipo el tipo de humildad que te fue enseñado en tus escuelas se te decía que no te pusieras a golpearte el pecho diciendo si gracias sabéis creo que realmente estoy haciendo esto bien ahora se te enseñó que eso no estaba bien la humildad genuina fluye del reconocimiento bien asentado de que tú no puedes salvarte a ti mismo de que eres creado y no creador de que eres efecto y no causa en un sentido absoluto de que algo llamado vida no es tuyo de que hay algo más allá de tu capacidad de contención y comprensión intelectual y si ese algo decidiera alguna vez dejar de amarte chas dejarías de existir pues sin importar como de hondo te encuentres dentro de la profundidad de Dios y sin importar lo profundos que sean tu discernimiento y tu conciencia de la unión con Dios lo que Dios es estará siempre más allá de tu creciente capacidad de entender a Dios es como un océano de profundidad infinita y cuando te das cuenta de que esforzándote tanto como podrías hacerlo tu yo tu pequeño yo nunca podría abarcar esa fuente descansarás en la humildad la humildad genuina y esto y esto por qué importa tanto porque y subraya bien estas palabras porque según progresas por el camino de la vía del corazón según disuelves y debilitas los grilletes de tu mente según se sanan y se resuelven los conflictos interiores según comienzas a aceptar la abundancia que el Padre te quiere otorgar en todos los niveles de la vida y todos los niveles del sentimiento y de la percepción según comienzas a degustar la magnificencia y la grandeza que querrían fluir a través de ti descubrirás que los enemigos entre comillas se hacen más sutiles cada niño ve a sus padres en cierta etapa como sus enemigos no es así qué quieres decir con que no puedo sacar el automóvil esta noche qué significa eso de que tenga que estar en casa a las 10 de la noche los padres se convierten en enemigos pero este es un nivel muy inmaduro y elemental según te diriges más y más hacia la maestría serás enormemente tentado a creer que ya está lograda te verás enormemente tentado a creer que yo ya puedo hacer esto las oraciones que solía hacer cuando comenzaba los ejercicios esos ejercicios simples de consciencia que utilizaba cuando comenzaba en mi camino ya no los necesito más he dominado eso siempre que escuches una voz así en ti mismo diciendo lo conseguido debes estar seguro segura de que no es así y que estás en peligro de perder lo ganado la humildad es el reconocimiento de que cuanto más te dirijas hacia la maestría más existirá el deseo de disciplina y vigilancia la disciplina no significa hacer algo duro que no te gusta hacer la disciplina es como la habilidad de un artista que la cultiva y la refina simplemente desde el profundo deseo y deleite de crear más bellamente y eso es todo disciplinar un músculo es lo que hace un atleta para que este trabaje incluso más bellamente que el día anterior y desde el puro deleite de extender una mayor belleza al mundo por tanto la disciplina que se requiere para la mente es la de reconocer que mientras el cuerpo dure y de hecho tú permanezcas existiendo las creaciones de consciencia que son de semejantes al amor han creado todo un conjunto de patrones vibratorios que simplemente estarán encantados de empujarte hacia abajo es el reconocimiento de que puede ser un deleite repetir conscientemente la decisión de enseñar solo amor y elegir selectivamente los patrones vibratorios en tu consciencia siendo admitidos en ella solo los que reflejen la verdad la belleza y la valía de quien tú eres el juicio no puede reflejar esa luz la ira y el odio no pueden hacerlo el miedo y la paranoia el miedo al rechazo el miedo a las opiniones de los demás tales vibraciones nunca pueden reflejar la majestuosidad la grandeza la magnificencia de tu ser por tanto entiende bien que la humildad es algo absolutamente esencial pues paradójicamente según la grandeza es expresada a través de ti todavía tendrás la tentación de permitir que las energías egoicas establezcan su hogar en tu mente y la voz del ego dirá tío eres realmente todo un maestro lo es realmente mereces toda esta adulación porque no te quedas el 10% para ti mismo un maestro acepta el amor ofrecido la gratitud ofrecida por aquellos a quienes sus enseñanzas han tocado y ofrece todo eso a Dios reconociendo que solas todas esas cosas no podrían haber sido hechas yo también aprendí a ser tentado y cuando aquellos enfermos que llegaban hasta mí encontraban la sanación en mi presencia era muy tentador decir sí mira lo que he hecho yo realmente me lo he ganado estuve 40 días y 40 noches en el desierto he ido a la India al Tíbet estado en Inglaterra estudié con todos los maestros de Egipto sí sí realmente merezco ser considerado un sanador y un profesor pero aprendí mediante la humildad a recordar la simplicidad de que por mí mismo no puedo hacer nada cultivé en mí mismo el arte de ser siempre un estudiante del amor y no el profesor del amor que cree que ya lo ha conseguido solamente por tener muchas letras detrás de su nombre así que como ves a medida que progresas y que permites que fluya más abundancia del amor de Dios a través de ti ves que comienzas a levantarte por encima de la multitud y ves que comienzas a atraer a aquellos que quieren la luz y según sucede esto debes practicar la disciplina y la vigilancia recordando siempre la humildad hasta que te encuentres recordándola con cada respiración y por qué si estás viviendo en este mundo y sientes que nadie te busca que nadie te toma como autoridad solo hay una razón te has resistido a la verdad de tu ser y a través de la negación has alejado la luz de Dios debido a tu miedo debido a tu bien asentado miedo a parecer diferente del resto de los demás y el mundo te querría enseñar a ser un esclavo de modo que encajes en él y no arrugues las plumas de nadie pero a medida que te llenas de poder la manera en que vas a reconocer que eso es lo que ha estado sucediendo y lo que está sucediendo es al ver que cierta gente no te querrá les pondrás nerviosos solo por caminar por la misma habitación porque la oscuridad aborrece la luz es así de simple la humildad es absolutamente esencial a través del portal de la humildad la luz del poder puede ser encendida a través de ti y cada vez con un mayor voltaje y si ese voltaje no parece estar fluyendo a través de tu mente mira bien para ver si estás recordando la humildad y entregándote a ti mismo a ella porque la luz de Dios solo puede brillar a través de ti en el grado en que estés dispuesto a tomar responsabilidad por ella lo cual implica entregar los frutos de regreso a su fuente y no reclamarlos como los tuyos propios y cuando no reclamas nada para ti mismo todas las cosas pueden fluir a través de ti y el Espíritu Santo puede reunir millones de seres en muchos planos para que lleguen hasta ti porque sabe que no distorsionarás el amor de Dios usurpando la posición de Dios poniéndote a ti mismo en el trono la humildad es una característica principal a cultivar por tanto cuando reces ciertamente pide grandeza permite que el Padre sepa que estás preparado preparada para que encarne la plenitud del Cristo y simplemente mantente en la promesa de recordar para siempre que tú no eres el creador y el ejecutor eres meramente quien ha llegado a reconocer que solo el amor de Dios puede llenarte a ti como alma solo la realización de tu propósito de ser un canal para el amor puede brindarte el éxito que realmente buscas cuando estés plenamente comprometido a eso antes que a pensar en las opiniones de los demás entonces ese poder puede comenzar a moverse a través de ti cuando estés dispuesto a soltar el mundo el cielo vendrá para reemplazarlo cuando estés dispuesto a soltar tu necesidad de grandeza egoica la verdadera grandeza comenzará a derramarse a través de ti hay una paradoja en el espíritu aprende a discernirla hazte un maestro en ella y nunca descuides la necesidad de disciplina apoyándote en el cimiento de la humildad ves esto es lo que ha provocado que le temas a la energía del deseo pues en el pasado y eso puede estar muy lejos has decidido averiguar cómo sería permitir que todo ese poder fuera reclamado como el tuyo propio para ser usado al servicio de la voz del ego y de eso es de lo que tienes miedo pero si cultivas esas etapas y las transitas con humildad nunca necesitarás temer el mal uso del deseo por tanto en tus oraciones tan a menudo como puedas recordar hacerlo recuerda que lo que tú decretas es así que habla claramente contigo mismo fuente creador dios diosa todo lo que es Abba estoy preparado para ser lo que tú me has creado para ser elijo recordar que soy efecto y no causa que se haga tu voluntad sabiendo que ella es mi plena felicidad revela entonces esa vía a través de la cual puede ser conocida dicha felicidad porque mi manera nunca ha funcionado pero la tuya siempre lo hace entonces recuerda cada día la energía del agradecimiento es adecuado y bueno agradecerse y apreciarse unos con otros pero en la privacidad de tu propia meditación y oración aprecia y agradece como el poder de esa fuente de amor que he llamado Abba o Dios está viviendo y moviéndose y respirando para traerte la gente los libros los profesores las experiencias que están desplegando suavemente el capullo del ego alrededor de ti despertándote a la verdad y la belleza y la majestad y a la magnificencia y la grandeza que la vida en sí misma es y que quiere respirar a través de ti tan mágica y poderosamente como lo hace con una tormenta atronadora o con una hoja en un árbol o con el brillo en los ojos de un recién nacido esa vida es lo que tú eres esa vida es la presencia del amor de Dios la profundidad del océano brotando en las olas de la creación permite por tanto que la vida sola sea tu guía en todas las cosas y descansa en agradecimiento ante el misterio infinito que la vida es y di sí a ello di sí a la vida para que puedas estar dispuesto a permitir que su clara plenitud te traspase y te lleve a una mayor profundidad de entendimiento y comprensión de todo lo que Dios es y ciertamente si percibes adecuadamente la humildad permanecer en la conciencia de la humildad divina es la más dulce de las experiencias que jamás puedas tener muchos entonces os acordáis de mí y decís oh allá donde está Yeshua allí sí que me gustaría estar piensas en un pensamiento y ahora ya estás con alguien piensas en algo y ya estás en ese universo nunca tienes que parpadear porque no tienes ojos te aseguro que yo habito en una frecuencia vibratoria con muchos muchos otros seres cuya conciencia nunca vacila ni un solo instante en estar en un profundo agradecimiento y humildad ante el misterio de todo lo que Dios es el gran deleite de saber que vivimos pero que no vivimos nosotros sino nuestro creador que vive en tanto que nosotros la única diferencia entre ser un maestro y ser un estudiante es que el maestro ha dominado el arte de ser siempre un estudiante piensa sobre ello el deseo la intención el permiso la rendición ¿qué es lo que realmente quieres? ¿estás dispuesto a sentirlo y permitir que ese hilo de deseo te lleve a casa? ¿puedes recordar usar el tiempo constructivamente enfocando tu intención recordándote a ti mismo para qué estás realmente aquí? no estás aquí para sobrevivir estás aquí para vivir como la verdad de quien tú eres el permiso no una aceptación pasiva de las cosas tal y como son sino un reconocimiento de que algo muy bello está en marcha hay una inteligencia un amor que te conoce mejor que tú mismo y que te está presentando minuto a minuto joyas gemas lecciones y bendiciones entretejiendo el tapiz de tu vida sin que nada suceda por accidente la rendición el cultivo del reconocimiento de que tu felicidad sólo puede encontrarse al someter tu voluntad a la de Dios porque la tuya ha sido la de estar en conflicto lucha y limitación la voluntad del padre es que viva sin conflicto en paz con alegría realización y felicidad eso que se llama éxtasis la humildad si alguna vez te preguntas cómo anclar tu discernimiento en la humildad detén lo que estés haciendo y pregúntate a ti mismo esto yo me creé a mí mismo yo me creé a mí mismo sabrás muy bien que la respuesta es no ni siquiera sé cuando fui creado algo me concibió ¿qué es? eso te conducirá muy rápidamente a la humildad ¿sabes cómo concebir una estrella? no ¿sabes cómo hacer que surja una hoja de un árbol? no ¿incluso ¿sabes cómo levantar tu mano de tu regazo? no ¿qué es lo que sabes entonces? nada permítete a ti mismo entender que no sabes nada y en ese estado de divina ignorancia descansarás en una humildad que finalmente le permite a tu creador moverse a través de ti y revelarte todas las cosas así queridos amigos la vía del corazón es esa vía que corrige la percepción y te brinda una mentalidad correcta de modo tal que ya no seas el creador el ejecutor y el director tus opiniones te parecerán algo absolutamente insignificante y desde un grandioso vacío descubrirás una paz perfecta y la vida te llevará sobre sus alas y a través de ti la vida expresará cada vez en una mayor dimensionalidad el exquisito e infinito amor poder y creatividad que Dios es hasta que jures que Dios es todo lo que es y no encontrarás ni rastro de ti mismo en ningún lugar si la iluminación es el final de la separación cómo puede haber un creador y ejecutor puede la ola dirigirse a sí misma el ego es el intento de hacer eso y siempre fracasa la paz sea entonces con vosotros siempre permite que la paz inunde tu ser en todo momento y reconoce que estás a salvo en el amor de Dios que surge de esa gran fuente de misterio que querría moverse a través de ti con cada respiración que tienes y con cada palabra que dices hasta que sólo escuches ese ímpetu de la guía que emana desde lo más profundo de tu ser como una suave voz en la que confías completamente y conocerás la libertad que buscas y con esto nosotros ciertamente os dejamos por ahora aunque no vamos a ningún lado ya que vosotros ya estáis donde nosotros estamos confía en esto reconoce esto cuenta con esto y explora la vía del corazón y con esa exploración llegarás a conocer la verdad del amor estad por tanto en paz queridos amigos amén amén